Estamos en la presentación de Compromiso Social MX, en donde Coparmex, CEMEFI, USEMI y ALEARSE presentan esta plataforma social. Nuestro compromiso como empresarios es cuidar y promover la dignidad inalienable de toda persona humana con base en los cuatro pilares en los que descansa la responsabilidad social empresarial. Y estos son la actuación ética, la calidad de vida de la persona en el centro de trabajo, el cuidado del medio ambiente y la vinculación con la comunidad. Muy buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan. Quisiera puntualizar dos mensajes. Primero, hoy que se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, dejar claro de manera inequívoca que las empresas creamos riqueza y creamos valor para la sociedad. Porque en México no hay lugar, no puede haber lugar para gobiernos totalitarios ni mucho menos autocráticos. Insisto, tanta sociedad como sea posible y gobierno tanto como sea necesario. Que no haya ninguna duda que las empresas seguirán aportando individualmente a través de las organizaciones y que no haya ninguna duda que con pleno respeto a las autoridades seguiremos señalando cuando haya que señalar y estaremos apoyando y acompañando cuando haya que revisarlo. Puedes seguir a Compromiso Social MX en sus redes sociales. En Facebook como Compromiso Social MX. En Twitter como arroba C-O-M-P-R Social MX. Instagram Compromiso Social MX. Junto y en LinkedIn los encontrarás como Compromiso Social MX. Junto y en LinkedIn los encontrarás como Compromiso Social MX.